A pesar que los casos positivos de coronavirus en el país no cesan, el representante de obras públicas confirmó que han decidido no suspender el transporte público. Sin embargo, afirmó que intensificarán los controles para verificar que en las unidades se cumplan con todas las medidas de bioseguridad. En nuestro país, lamentablemente, el transporte público siempre ha sido ineficiente y de mala calidad. Hemos visto cómo en los últimos años han habido aglomeraciones adentro del transporte público y en este momento que tenemos una pandemia que está afectando a diferentes personas, tenemos que redoblar todas esas medidas. Y eso es lo que hemos hecho. De hecho, todas las mañanas, en horas de la madrugada, está nuestro equipo en horas de la noche, también trabajando y monitoreando en diferentes paradas, terminales de buses, incluso en diferentes sectores de carretera. Asegura que desde el 24 de agosto se han puesto un poco más de 11.000 multas a diferentes rutas por dos motivos. Uno, por el alza al pasaje. Sabemos que no está autorizado incrementar el pasaje en el transporte público. Y algunas unidades se aprovecharon que los diputados no habían aprobado la ley que regula las tarifas. Entonces hemos colocado infracciones de tránsito por el alza al pasaje. Otra infracción de tránsito que hemos colocado, que es la segunda principal, es la aglomeración que hay dentro de las unidades. Agregó que si el transporte no cumple con las medidas de bioseguridad y sobrepasa el 15% de las unidades con pasajeros parados, se deberán atener a las consecuencias. Si no siguen acatando la ley, vamos a tener que aplicar otras medidas más severas como quitarles la compensación económica y en última instancia quitarles la concesión de la línea. Pero no queremos llegar a eso. De hecho, nosotros queremos trabajar con los transportistas. En otro tema, el titular de esta cartera verificó los avances del proyecto del Bypass de la Libertad. Aseguró que el tramo abarca 6.5 kilómetros de carretera y que se tiene un 90% de avance en la obra. Son tres tramos, los primeros dos tramos del proyecto ya están concluidos al 100% y solo estamos trabajando en la última etapa que son 3.25 kilómetros que en este momento estamos en la etapa de pavimentación de la obra, también de la construcción del sistema de drenajes, también principalmente CUNED. En este momento, en todo el proyecto, en promedio ya llevamos un 90% de avance. Además, dijo que el presupuesto inicial para el proyecto era de 61 millones de dólares, pero que redujeron los costos y su valor final será de 57 millones. El ahorro será invertido en iluminación. Vamos a tener un ahorro de todo el proyecto, de todo el presupuesto que se tenía anteriormente. Con ese ahorro, lo que hemos pensado es que vamos a iluminar toda la carretera, no solo la carretera al puerto de la Libertad, sino que vamos a iluminar también la carretera del Bypass de la Libertad. Según el ministro, el primer trimestre de este año, miles de salvadoreños podrán hacer uso de este Bypass, acortando distancia para quienes visitan las playas del Mahahual, el Tunco, entre otras. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.